La Profeco, en coordinación con el SAT, puso en marcha el nuevo mecanismo de emisión de comprobantes fiscales digitales. Solo será necesario que el usuario entre a la página pagos.profeco.gov.mx, ingrese la línea de captura o referencia del pago y su registro federal de contribuyentes. Una vez realizado lo anterior, el sistema le permitirá visualizar, imprimir o descargar su factura electrónica que tiene la misma validez de un documento fiscal impreso. Los consumidores pueden adquirir sus facturas electrónicas las 24 horas del día por un periodo de hasta 10 años. De acuerdo con el SAT, los comprobantes digitales disminuyen los riesgos de fraudes y evasión fiscal. Con este tipo de comprobantes se genera una mayor seguridad jurídica, ya que ayudan a disminuir la generación de documentos apócrifos que perjudican a la economía formal. El subsecretario de la Función Pública reconoció los esfuerzos de la Profeco en el programa de mejora de la gestión pública gubernamental. Nos llena de satisfacción que la Procuraduría Federal del Consumidor, en conjunto con el sistema de la administración tributaria, se modernice no sólo para cumplir con esta instrucción presidencial, sino sobre todo para cumplirle a los mexicanos que son usuarios de sus servicios. Para México al Día, Oscar Martel.